Y desde el Perú Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo Que romántica luna, el lucero que es lelo De mirar en tu valle, la mujer que yo quiero Y el guillero que canta, calles que se levantan Carnaval en Juanchito, todo un pueblo que inspira Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo Cali, panchanguero Cali, luz de un nuevo cielo Es por eso que espero Que en los días que lejo No, no dure mi ausencia Sabes bien que me muero Si todos los caminos conducen a ti Si supieras la pena que un día sentí Cuando a suerte le di tu montaña no vi Que todo, que todo, que todo, que todo el mundo te cante Que todo el mundo te mime Celoso estoy pa' que mires No me voy más ni por miles Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te cante Que noche, que noche, que noche, que noche tan bonitas Si lo ven sus callecitas Al fondo, que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Que todo el mundo te mime Se los estoy pa' que mires, no me voy más que por miles Barranquilla, Puerto de Oro, París, la ciudad luz Nueva York, capital del mundo, del cielo cal y la sucursal Que todo el mundo te cante, que todo el mundo te vive Se los estoy pa' que mires, no me voy más que por miles A mi asiento tu aroma, cualquiera gusto razona Que Cali es Cali, señores, señores, lo demás es lo más Saloso Cali es Cali, señores, lo demás es lo más Cali es Cali 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 es Cali ¡Gracias!